Estamos de vuelta, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a todos los que se acaban de incorporar a este en vivo, que hace un rato tuvimos que culminar porque teníamos otros temas un poco más de docencia. Sin embargo, he querido iniciar este tema con una señora que me está pidiendo reportar una denuncia por la pérdida, evasión o desaparición de sus dos menores hijos y bueno, vamos a ver qué es lo que dice la señora porque ha sido muy insistente en mantenerse en el en vivo, tratando de llamar la atención para que le escuchemos, así que vamos a escucharle qué es lo que dice. Imagínense esta persona que dice que me sigue, se llama 000-0000, no, acaba de empezar a seguirme y adivinen, miren este dedito, lo voy a bloquear. ¿Cómo me puede seguir una persona así? Más demoró en crear el correo y abrir la cuenta que lo que demoró en entrar a mi cuenta, ya lo bloqueé. ¿Eso qué es? A ver, vamos a ver si la señora Marlenis está por aquí. La gente está loca. ¿Quién puede? ¿Qué cosa buena me puede seguir viniendo de ese número? De verdad, ¿qué pasó? No, ya te bloqueé. Vamos a ver. Ahí me acaban de compartir una cantidad de juntas comunales que denunciaron. Ahora voy con eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo está? ¿Cómo se llama usted? Bueno, mi nombre directo es Naxeira, sino que todo el mundo me conoce mejor, dice por Marlenis. ¿Naxeira? Naxeira. 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 ¿Usted dónde reside? Paco. Poras. ¿Y qué es lo que está pasando con un hijo con dos menores hijos? Sí, bueno. Del día 16 de septiembre, mis hijos están desaparecidos. Supuestamente salieron con un joven que no sé quién es, no lo conozco, no sé quién es, y no han aparecido más. No sé nada. Han comentado a las personas que mis hijos están muertos, pero yo no he encontrado nada. Han dicho que hasta en la playa, que no sé qué, que estaban muertos. Y no tengo ninguna respuesta de las autoridades concretas, que dónde sí saben algo de mis hijos. Y ya yo no sé qué hacer con esta angustia. Porque ya, mire, pasó un mes y nada. Señora Laceira, ¿usted puso la denuncia? Correctamente. Ya la puse el 18 de septiembre. ¿En dónde la puso? ¿En qué regional? ¿Cerca de Pacora? Sí, en la Fiscalía de San Juan. Dígame una cosa. ¿Qué sé? El 16 de septiembre, ¿qué día era? Era lunes. ¿Y ellos qué fue lo último que le dijeron? ¿Estudiaban, no estudiaban? ¿Cómo fue esto? Bueno, el más grandecito estaba un poco rebelde. Era el de 17. ¿Dice qué? 17 años y el otro tenía 15 años. Tiene, no sé por qué. La verdad, no sé si mis hijos están vivos o están muertos. Yo lo único que quisiera es que, bueno, si en caso tal, los mataron, me digan dónde están para yo... No entiendo. Pero, señora Liceira, ¿por qué usted habla así, como resignada sobre ese punto? ¿Usted sabe algo que no sepamos acá? El tema es que yo... Muchas veces comentan por ahí que están muertos y no se sabe, porque ya va a hacer más de un mes que yo no sé de mis hijos. Ya tengo... Tengo pasada, no es que yo no sé nada de eso. Ok, va, espera, señora Liceira. Yo quiero entender algo. Espera, un momentito. Ajá. Ok, quiero entender algo. ¿Cómo es el tema de que esto es normal que ellos se pierdan tantos días? ¿Había algún vínculo extraño entre el grande y el chiquito? El chiquito no estaba estudiando. Deme un detalle más para poder ayudarla. Bueno, el grande salió de tercer año. Ya ellos estaban demasiado rebeldes. El más grande. Yo lo metí a Chapala, se me salió de Chapala. Como ahora, no hay una cosa que usted pueda tener, mantener a sus hijos en un lugar porque el papá quiera o porque la mamá quiera, sino que si el niño no quiere, no acepta, normal. Lo envían y ya, porque no se puede tener a nadie contra su voluntad en un lugar. Pedí ayuda, varias veces pedí ayuda para que me lo pusieran en algo, que lo internaran, que lo dejaran en un lado. Y no, porque ellos no habían cometido ninguna infracción, que ellos no habían matado, que ellos no habían robado, que ellos no sé qué. Más por el grande. Pero ya el grande me llevaba al más pequeño a andar, pues, detrás de él. Y entonces, no sé, porque la verdad no sé qué es lo que pasó. O sea, Liceira, ¿y usted trabaja, me imagino? Sí, yo trabajo. El más pequeño no estaba en la escuela. Lo metí a la escuela, se me salió. O sea, que estaba siguiendo los pasos de la escuela. Dos años seguidos se me salió de la escuela, lo ingresé a Chapala. Allá nada más me demoraron ni quince días, tuve que ir corriendo. Usted sabe que todo para hacer eso es un trámite, una papelera, que llévalo aquí, que saque este documento, que este otro documento. Y el niño, el más grande, se salió y al más pequeño no quería estar ahí. Guau. Cuando ellos desaparecen de su dominio, ¿qué ellos le dicen? ¿Qué fue el último que habló con ellos? ¿Qué sabe usted de ellos? Bueno, yo directamente no. La novia de ellos es la que dice que iban con un joven. No sé si ese es cierto o no sea tan cierto, la verdad no sé nada. Después de ese día hubo un comentario que en la playa de Pacora, de Felipillo, habían dos cuerpos que habían encontrado muertos. Y cada uno sé qué fue lo que pasó. Yo fui para allá, fui a la fiscalía, después fui a la DJ. Regresé a Pacora, a la playa, no, a la policía. Me dice que será falso, que no había nadie. Pero comentan por ahí tantas cosas, porque la gente habla tantas cosas que si están muertos, que no están muertos, que están vivos. Y yo la verdad no sé ni dónde están. Porque mira estas alturas, dónde vamos. Y no sé nada de ellos. Yo ando con una incertidumbre porque no sé nada de mis hijos. Y eso me tiene mal hasta para trabajar, para comer, por la niña y todo eso. ¿Cuántos hijos usted tiene? Yo tuve siete hijos, pero los dos más tremendos fueron ellos. Ya los otros están mayores de edad y la niña que tengo que tiene 12 años. Ok. Dígame algo más. ¿Usted ha vuelto a ir a la fiscalía para ver qué información le dan sobre ellos dos desde el 16 de septiembre usted ha vuelto a ir? Bueno, volví después. Ellos dicen que tenía que ampliar la denuncia. ¿Pero qué puedo ampliar si yo no tengo más conocimiento de nada? Ayer, ayer, llamé. A mí. Entonces me dicen, llame para que no esté viniendo acá. Entonces, ayer llamé. Ellos me van a decir que yo tenía que ir personalmente. Entonces yo les digo que cuál es el relajo. Me dicen una cosa cuando llego allá y cuando llamo me dicen otra cosa. Entonces yo no veo como que siento que no tengo el apoyo de la ley, de la justicia, de ellos. No sé qué es lo que está pasando, porque todo mundo está como tranquilo, porque no son unos perros que se perdieron. Son mis hijos. Y si están muertos. Yo solo quisiera, ya como les dije, para tantas... Miren, han pasado tantos casos que los suben a la alerta, no sé qué a una alerta que están poniendo. No, no están en la alerta Amber, señora. Nunca los pusieron, no los he visto ahí. Por eso digo, no son unos perros, no sé qué es lo que está pasando. No los han puesto. En ningún momento los pusieron. Por eso es que me siento tan mal, porque siento que las autoridades no me están dando el apoyo que debe ser necesario. Ok, vamos a hacer algo. Usted mañana, ¿por qué no se va a la fiscalía y pregunta qué ha pasado y por qué usted no tiene una alerta Amber? Ahí le van a dar una explicación, pero usted tiene que ir allá personalmente. Bueno. Depende de lo que usted me diga mañana allí, entonces podemos guiarla. Pero no puede desaparecer, esperar un mes para no pasar por allá. Tiene que ir a ver qué han adelantado las investigaciones. No, licenciada, ya yo he ido. ¿Y qué le han dicho? Yo he hablado con un policía, creo que de la de IJ, que era el que me llamamos. No, no, tiene que ir a la fiscalía. Esta carpeta tiene un fiscal. Usted tiene que ir a la fiscalía y a esta altura lo más probable es que ya salió de la regional y debe estar en la fiscalía de adolescentes, pero en una de las dos. Entonces, por favor, vaya a averiguar dónde está, qué es lo último que hay y después si usted quiere se contacta con mi asistente, pero usted necesita darle seguimiento a la investigación, por favor. Es que ya le digo, no tengo una respuesta, porque supuestamente las novias de ellos tenían que ir a declarar. Y no sé, una va a declarar, la otra no va a declarar. No sé, no aparece, no sé qué se hizo la joven, la verdad no sé. ¿Qué hacemos entonces? ¿Usted es para ello o no va a ir a averiguar? Sí, yo voy a pasar mañana. Porque es que lo único que le pueden dar dirección de la investigación son ellos, más nadie. Más nadie para que usted también salga de esa incertidumbre que si están vivos o no. Usted tiene un nivel de resignación que guau, yo de verdad que la admiro. Porque usted no puede seguir pensando que si sí, que si no. Le tienen que dar una respuesta y si no, tendrían que subirlo a la alerta AMBES o darle una explicación. Para que usted pueda seguir adelante porque usted necesita trabajar. Tiene otra hija también por la cual debe velar. Correcto. ¿Podemos hacerse compromiso? Sí, aquí. ¿A qué hora me pongo? Cuando usted vaya a la fiscalía, usted en cualquier momento escríbale a mi asistente, que yo le voy a decir. Ahí está bien. Pero tiene que apuntar todo lo que le digan a ya y por qué no están en la alerta AMBES. La fiscal de seguro le va a dar una explicación, pero usted tiene que saberlo, ¿ok? Ok. Está bien. Entonces mañana nos comunicamos. ¿Listo? Listo. Lo lamento mucho, señora. Quisiera poder darle más respuestas, pero es el Ministerio Público quien debe ayudarla y direccionarla, ¿ok? Y no siga pensando lo más malo. Vamos a pensar, vamos a tener esperanzas, ¿ok? Ok. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. ¿Qué tristeza no? Tenía este señor ahora ya pensando que sus dos hijos están muertos. Cualquiera que sea la situación. Aferrarse a esa noticia. No, no, yo no tengo palabras. y necesito como con un aire y vuelvo porque lo voy a dejar aquí